Así comenzó todo en Veracruz en una noche, mi querido Daniel Blumrosen, histórica sí, porque después del silbatazo inicial de Fernando Hernández, el árbitro central, los jugadores de Veracruz en el campo no movieron, no se movieron un solo metro y los de la banca se pusieron al borde, al borde de la cárcel. Sí, así es, Abraham Guerrero, el árbitro Fernando Hernández, ahí estaba con el rostro desencajado, no sabía qué demonios era lo que estaba sucediendo sobre la cancha del Pirata Fuente, está todo de por sí, pero ahí cuando el balón, primero se lo tocan a Sebastián Jurado y parecía que era un tema consensuado entre ambos equipos, porque los dos estaban sin buscar la pelota. Sí, y después ocurrió algo que está haciendo o poniendo a Tigres como el gran villano en esta telenovela llamada Veracruz, porque después de que Jurado ya ha pasado un minuto en el cronómetro, despeja la pelota o entrega la pelota al equipo de los Tigres, algún peloteo, el Chaka Rodríguez saca un disparo a gol. Sí, exactamente, de hecho el primero que va a buscar la pelota ya lo veíamos, después del minuto es André Pierre Guignac que presiona a Sebastián Jurado y ahí viene la anotación de Eduardo Vargas que le salió un golazo. La propia expresión del portero de Veracruz es así como de, qué onda, ¿no? Y luego vuelve a poner el balón en movimiento el equipo de Veracruz y André Pierre Guignac hace lo mismo, ¿no? Por eso la crítica. Exactamente, después del tercer minuto cuando vemos el golazo, porque la realidad es que creo que ni aunque estuviera el partido bien jugado el Chaka la vuelve a poner ahí, si recordamos ahora lo vamos a ver en las imágenes, reanuda después del minuto 2 el Veracruz la pelota, se la vuelve a dar a Sebastián Jurado, la va a volver a reventar, e inclusive Edu Vargas tiene la posibilidad de irse solo frente a la portería, regresa, ahí mira, mientras está Jesús Dueñas ahí reclamándose con los jugadores del Veracruz en la banca precisamente porque le decían que ya, ¿no? Que porque hayan anotado. Sí, y después vendría la jugada del segundo gol, ¿no? Como bien lo dices, Edu Vargas parecía que se enfilaba solo a la portería que defiende o en la que estaba Sebastián Jurado, pero después se da la media vuelta, le da la pelota a Guignac y este de primera intención pone el 2 por 0. Pero a pasadito los 3 minutos vinieron los reclamos de Gabriel Peñalba al delantero francés porque al parecer habían quedado en algo de no jugar los primeros 3 minutos, insisto, y no cumplió Tigres, aunque habrá que esperar a saber qué es lo que sucede, ¿no? O sea, ¿qué dicen la gente de Tigres? Exactamente. Lo único que queda claro es que no hay unión. Ah, no, no, eso lamentablemente se demostró que no hay unión en el fútbol mexicano, que todo es de Twitter, de dientes para afuera, porque la realidad es que cuando te pueden hacer daño y si te pisotean, lo hacen sin problemas. ¡Gracias!